Estas 10 marcas que hoy en día son de las más reconocidas trabajaron para Adolf Hitler y compañía, aunque esto debe ser parte de un pasado que quieren olvidar. Hugo Boss, la empresa se fundó en 1923 y en 1931, su dueño, Hugo Boss, se afilió al partido nazi, posteriormente empezó a diseñar los uniformes para agentes del servicio secreto, tropas de asalto, y las juventudes hitlerianas, durante la guerra siguieron confeccionándolos, usando trabajadores forzados de Polonia y Francia, en 1948 elaboraron uniformes para la policía y el servicio postal, después se convirtió en una exitosa casa de moda, Volkswagen, antes de que Ferdinand Porsche creara sus autos, trabajaba en Volkswagen, donde diseñó el famoso Beheble, escarabajo, pero tuvo la ayuda del propio Hitler, quien le dijo que debería ser un auto económico, fuerte, y confiable, para que fuera utilizado diariamente por los alemanes. Siemens. Esta empresa, fue de las que más se benefició con el crecimiento del régimen nazi, pues tuvo una brillante idea. Construir sus fábricas cerca de los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald, para tener mano de obra gratis y las 24 horas del día, de esta manera se encargaba de proveer de servicios e infraestructura de comunicaciones, generación de energía, ferroviaria, entre otras al gobierno nazi, además, construyó las cámaras de gases, donde miles murieron, Kodak. Kodak también tenía trabajadores, o mejor dicho, esclavos de los campos de concentración para proveer material, y equipo, con el fin de que el régimen nazi, pudiera documentar sus actividades, y hacer propaganda. Ford. Henry Ford simpatizaba con Hitler, y de hecho, fue condecorado por los nazis en 1938, la planta de Ford, en Alemania, también utilizó esclavos de los campos de concentración, y sus subsidiarias en Europa fabricaban equipo para el ejército nazi, Hitler tenía una foto de Ford en su escritorio, pues le servía de inspiración, además, lo mencionó en su libro, Mein Kampf, Fanta, en su tiempo los ingredientes para preparar, así que el director de la compañía en ese país pensó en crear una bebida, pero solo tenían suero y cáscara de manzana, lo que llamaban las obras de las sobras, con eso crearon la Fanta para las tropas y ciudadanos alemanes, además, su publicidad de la época estaba a favor del régimen nazi, BMW. Utilizó esclavos en sus plantas, para proveer a los nazis de partes para motocicletas, y aviones, ya que el propietario, y su hijo eran grandes amigos de Hitler, Puma y Adidas, Adolf, alias, Adi, y Rudolf Dassler, posicionaron su marca de zapatos deportivos, llamados Dassler Brothers, con el apoyo del régimen nazi, sin embargo, durante la guerra, Rudolf fue enviado a combatir a Polonia, pero le molestó que su hermano, no fue, al finalizar la guerra, le dijo a los aliados que su hermano servía a los nazis, estas diferencias hicieron que cada uno creara su marca. Adidas, Adolf, y Puma Rudolf, IBM, debido a las máquinas de IBM, que operaban con tarjetas perforadas, los nazis tenían una amplia base de datos de las personas que eran judías, registros médicos, y financieros, entre otros datos, además, permitieron todo un sistema para enviar personas a los campos de concentración, saber quienes morirían en la cámara de gas y otras categorías nada agradables, en IBM, siempre dijeron que se habían visto obligados a ayudar a los nazis, ya que tenían una planta en Alemania, pero muchos no creen esta versión, Bayer, Bayer formaba parte de, y Farben, los creadores del gas ciclón B, el que se usaba en las cámaras donde exterminaron a millones de personas, también que Fritz Haber, el creador del gas, era mitad judío, pero renunció a su fe para ponerse del lado de Hitler. Gracias. 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 Gracias.